¿Qué es el caso? ¿Todo dieno ahí? ¿Cero cero? ¿Pero candidato que? Gracias. ¿De qué se trataba la asamblea que usted tuvo el día de hoy? La asamblea, desde el equipo que apoya la precandidatura de Leónel Fernández y en el día de hoy estamos invitando a todos los compañeros que quieren ser precandidatos por este equipo a que formalicen su aspiración dentro del equipo y de ahí en adelante le estaremos apoyando. ¿Me dice que lanzaría la candidatura, los precandidatos junto con Leónel? El día 28 del mes de febrero, el día 24 de febrero estaremos lanzando todos los precandidatos del equipo que apoya a nosotros. ¿Cuántos aspirantes habría en Villahermosa? No me doy cuenta, pero debe haber el doble de los que serían candidatos. Muchas gracias. 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 Gracias.